Música Inocente mi clardía Amo tu cuerpito angelical Amo tus mejillas en roja Acompaña tu mirada cuando te quiero besar Amo tus mejillas en roja Acompaña tu mirada cuando te quiero besar Nosotros porque un día yo anhelaba Hoy se terminó mi soledad Juntos construiremos nuestro mundo Este amor de hoy es profundo lleno de sinceridad Juntos construiremos nuestro mundo Este amor de hoy es profundo lleno de sinceridad Si aún no tienes amor sincero Llévame adentro de tu corazón Si aún no tienes amor sincero Llévame adentro de tu corazón Que aún no tienes amor sincero Llévame adentro de tu corazón Que aún no tienes amor sincero Llévame adentro de tu corazón Llévame adentro de tu corazón Vamos a continuar Música Llévame adentro de tu corazón Llévame adentro de tu corazón Los muchachos se ponen el gusto Esta noche soñé contigo Soñé que me acariciaba Con esas manos sedosas En mi cuello se posaban Mis labios bebían tu boca Como el ardiente bebé en agua Mis brazos se sostenían Aferrados a tu espalda Y aquel hermoso cabello Junto a mi cara rosada Como una triste flor Que el viento acariciaba Como una triste flor Que el viento acariciaba Música Música La noche soñé contigo Soñé que me acariciaba Con esas manos sedosas Que en mi cuello se posaban Mis labios bebían tu boca Como el sediento bebé en agua Mis brazos se sostenían Aferrados a tu espalda Solo fue un sueño hermoso De mi mente endulzada Trotaban de mis ojos Lágrimas heladas Trotaban de mis ojos Lágrimas heladas Música ¡Eso! ¡Banatic cariño! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Oh! ¡Arriba todos los costados! Un jardín lleno de flores El sol, la luna y el mar El cielo y las estrellas Imaginaba alcanzar Todo eso tenía en mis manos Cuando yo tuve el placer De tenerte entre mis brazos Aquella primera vez De tenerte entre mis brazos Aquella primera vez Dos años pasaron De ser bellas tardes Estas a la vida Hoy te tengo igual No tengo ni flores Ni sol ni la luna Pero en cambio tengo Algo sin igual Cuatro cosas lindas Cuatro cosas bellas Que revolotean diciendo Papá Música Un jardín lleno de flores, el sol, la luna y el mar El cielo y las estrellas, imaginaba alcanzar Todo eso tenía en mis manos, cuando yo tuve el placer De tenerte entre mis brazos, aquella primera vez De tenerte entre mis brazos, aquella primera vez Doce años pasaron desde aquella tarde Gracias a la vida, hoy te tengo igual No tengo ni flores, ni sol ni la luna Pero en cambio tengo algo sin igual Cuatro cosas lindas, cuatro cosas bellas Te revolotean diciendo papá Te revolotean diciendo papá Te revolotean diciendo papá Avanza la gaita, avanza la cumbia El paseíto que nos guía salveño Te esperamos al otro lado Avanza la gaita, avanza la cumbia Cuando decías te quiero, te acariciabas mi piel Cuando besabas mis labios, sentía un gran placer Porque te creí sincera, mis secretos te confié Y hasta a mis seres queridos, por poco abandoné Y hasta a mis seres queridos, por poco abandoné En tu vida solo fui, un muñeco de papel Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él En tu vida solo fui, un muñeco de papel Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Cuando decías te quiero, te acariciabas mi piel Cuando besabas mis labios, sentía un gran placer Porque te creí sincera, mis secretos te confié Y hasta a mis seres queridos, por poco abandoné Y hasta a mis seres queridos, por poco abandoné En tu vida solo fui, un muñeco de papel Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él En tu vida solo fui, un muñeco de papel Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Al tener en mente tus manos, solo jugaste con él Gracias.